Hola, soy Catalina Cornejo. Hoy día es una jornada que hemos organizado con las bordadoras de Pichilemu, con la oficina de la mujer, y estamos haciendo arpilleras legado y memoria, en honor a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y también a las memorias personales que cada una tiene con Pichilemu. El taller ha estado muy hermoso, ha sido una jornada intensiva de bordado, de conversación entre mujeres, y ahora ya están saliendo las primeras arpilleras, se están terminando, así que pronto vamos a tener los resultados, y es un oficio muy bonito esto porque se realiza con material reciclado y es muy simple poder tener ya una arpillera lista. Nosotras vamos a seguir reuniéndonos porque queremos para el 11 de septiembre hacer un lienzo que pretendemos que sea del árbol de la memoria. Entonces vamos a seguir juntándonos y con esta técnica que hoy aprendimos, cómo seguir experimentando y trabajando en ella. Hola, mi nombre es Evelina Esquivel, participo con el grupo de las bordadoras en resistencia del 2019. Hemos hecho muchos bordados colectivos y ahora nos juntamos porque queremos hacer una representación de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años. Y siempre hemos estado con el acontecer del país, bordándonos porque entregamos nuestro sentir en el bordado. Yo había trabajado hace muchos años atrás en dictadura con una arpillera. Mi cuñada era arpillerista y ella me enseñó y hacíamos algunos trabajos, ella los mandaba fuera del país, también presentando nuestro sentir, lo que estaba pasando en el país. Entonces, el haberme encontrado acá con este trabajo, para mí ha sido maravilloso. Hola, hoy en la tarde estamos realizando un taller acá con mujeres connotadas de diferentes organizaciones sociales, en las cuales se nos dio la facilidad de esta gestión del espacio del Centro Cultural Ross, junto con la Casa de la Mujer, se implementó este taller abierto para toda la comunidad y quisiera venir a abordar y aprender el oficio de las arpilleras en cuanto al bordado, a su técnica y a su forma de plasmar las arpilleras con los retazos de telas y lanas que nosotros proporcionamos a las mujeres. Hoy ha sido una jornada extensa, desde la una de la tarde hasta las siete de la tarde vamos a estar acá, todas realizando esta bonita jornada de arpilleras. Los trabajos están, por lo general la temática de las arpilleras viene del tiempo de la Greta Parra, de la Vicaría de la Soledad. La Soledad es un legado que yo aprendí desde muy pequeña, que me lo dejó mi madre, que ella representaba las agrupaciones de la Olmida y a través de la Vicaría de la Soledad se vendían estas arpilleras para afuera de Chile en una época muy marcada del año 70 hasta el año 90, que es con el regreso de la democracia. Bueno, con las mujeres que estamos hoy en el taller son alrededor de 25 mujeres, la gran mayoría sabe lo más básico del bordado, hasta incluso algunas pertenecen a otros oficios textiles como las lanas, el tinturado de las lanas, de oveja natural de la zona, también saben tejer, entelar, así que no ha sido una jornada tan complicada de que ellas no puedan plasmar la temática en los diseños de las arpilleras y en el bordado. Gracias. 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 Gracias.